Música Cualquiera diría que nuestro dolor de cabeza eterno es la energía eléctrica. En este país uno dice, ¿cuándo? ¿Cuándo? Hay muchos presidentes, muchos partidos que han prometido una y otra vez que ya, por fin, los apagones. Y a veces descansamos un poco y ellas como que se fortalecen de nuevo y comienzan los apagones. Veía la muerte de un joven en una protesta por apagones, por ejemplo, y las heridas a otro. Y tú te preguntas, ¿en este siglo, en este tiempo, a esta hora? Y entonces es bueno tener nuestros estudios para que nos explique el contexto actual en materia energética, Manuel Cabral. Manuel Cabral es vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, ADIE. Muy buenos días, gracias por estar acá esta mañana. Gracias por tenerme hoy, muy amable. ¿Cómo está la situación? ¿Por qué tenemos ahora como un recrudecimiento de los apagones en el país, cuando se supone que estamos produciendo más energía? Sí, lamentablemente siempre venimos a hablar de esta noticia, de esta crisis, y no de lo que deberíamos hablar del sector eléctrico. El sector eléctrico en ciertas áreas ha ido mejorando. Es decir, la República Dominicana ha diversificado la matriz de generación de manera importante. ¿Qué quiere decir eso? Que desde el año 2000, cuando producíamos casi todo con combustible líquido, hoy en día pasamos ya a producir con una matriz robusta, que tiene un gran componente de gas natural, energías renovables, hidroeléctricas, y que tenemos una buena composición, y si tú nos comparas con los competidores de nosotros regionalmente, estamos más avanzados que ellos. Importante también es que las energías renovables se han ido aumentando de manera importante. Y nosotros entendemos que para final del 2020, el porciento de la matriz de generación de renovables no convencionales va a andar en cerca de 8%, comparado con 4% a mediados del año pasado. Y estamos hablando de esta energía que se produce, por ejemplo, a partir del viento, que es la Eje Jaina. ¿Hay otras empresas que ya han iniciado ese trabajo? Claro, aquí tenemos generación de energías renovables no convencionales de eólica, como tú mencionas, que es liderada por Eje Jaina, pero ya han entrado, ya entró un parque nuevo eólico de otra compañía y en dos semanas sin agotar otro nuevo. Pero también tenemos parques solares, ya tenemos dos en la República Dominicana operando, y una generadora a base de biomasa. ¿Qué quiere decir eso? Desechos orgánicos que generan electricidad. ¿Qué porcentaje de toda la energía, si ponemos 100, de toda esa energía, ¿qué porcentaje se está generando de este modo? Hoy en día es 5%, venimos de 4%, se han entrado a nuevos parques, y hay como 300 megavatios nuevos que están ya en línea para comenzar a inyectar en los próximos meses, y apostamos que para final del año próximo, el 2020, va a estar en 8%. Es decir, que casi vamos a estar en 10% de la generación a base de energías renovables, lo cual es un paso importante para la República Dominicana. El de biomasa, yo he visto, y quizás la gente que está en sintonía, que sea del Distrito Santo Domingo, unos camiones recolectores que van cortando árboles, podando los árboles, y me han dicho que se aprovechan estos desechos de árboles, precisamente para la producción de energía. ¿Cómo está operando? Hoy en día nada más tenemos en la República Dominicana una planta generadora, San Pedro Bioenergy, que opera a base de biocombustible, y opera principalmente porque está al lado de un ingenio grande de la República Dominicana, y principalmente opera de los bagazos de caña y de ese tipo de cosas. Lo que sí se utiliza en ese tipo de desechos, vamos a decir, en calderas para compañías grandes que necesitan producir y cogenerar electricidad. Pero también es algo que el país, que hay algunos expertos que están explorando, a ver cómo podemos hacer uso adicional de ese tipo de desechos. ¿Qué impacto tiene en materia de la producción energética la entrada de Punta Catalina? Bueno, más generación. Eso es lo único que va a tener. Al igual que han entrado en los últimos 20 años un número significativo de plantas, desde AES Andrés, la repotenciación de Itabo, los Minas con el Siglo Combinado, el complejo Quisqueya en San Pedro de Macorís, CESPEM, con la modernización de CESPEM. Es decir que va a ser una planta más de generación. ¿Y qué va a pasar? Va a haber más energía disponible al sistema. ¿Presiona la baja, por ejemplo? Bueno, depende de cómo tú lo veas, porque el tema importante de la República Dominicana que tenemos es que la totalidad de la demanda nos abastece. ¿Qué quiere decir eso? Que yo como consumidor no determino qué yo voy a consumir, si no lo determinan las distribuidoras. Las distribuidoras me dicen a mí, dependiendo de qué sector yo vivo, cuánta electricidad yo voy a consumir. Si yo estoy en un sector, vamos a decir, de sectores DOC, de la economía dominicana y de bajos ingresos, donde las redes no son buenas, donde no todos los consumidores tienen contador, pues voy a recibir menos electricidad. ¿Por qué? Porque las distribuidoras cobran menos electricidad, pierden más electricidad. Entonces, mientras más electricidad le dan a esos circuitos, más pérdida tienen. Entonces, te dan 10 horas de luz, 15 horas de luz. Porque no pueden financieramente sostenerlo. Es decir, que no obstante haya más generación y sigamos haciendo plantas generadoras en la República Dominicana, ese no es el tema, es decir, ese no es la parte crítica del sector. El tema es que las distribuidoras tienen pérdidas financieras importantes, porque pierden cerca, en promedio, cerca de un tercio de lo que compran de electricidad. Como si tú compras 10 guineos y tú en el camino se te pierden 3. No es negocio. No es negocio. Y peor aún, hay una de las 3 que pierde cerca de 40%. O sea, hay meses que pierde 40%. Que pierde 4 de los 10 guineos. Exacto, que seré este. Entonces, imagínate esa situación. Lamentablemente, en los sectores, porque estoy hablando en promedio, 40%, pero tiene que tener sectores que pierden más de 40%. En esos sectores que pierden más de 40%, cada electricidad, es decir, cada hora de electricidad que da, es una pérdida muy significativa para la compañía. Cuando usted hace un diagnóstico está claro, o sea, para la gente. Usted no recibe luz todo el tiempo, recibe apagones. No es un problema de que el país no sea capaz de generarlo. Es que se está perdiendo en el negocio y financieramente no es sostenible para las empresas distribuidoras seguir hacerlo llenando la energía 24 horas todo el mundo. Eso no es posible. ¿Qué pasa para que esto no se corría? O sea, ¿cuáles serían desde el punto de vista de usted que dirige, digamos, la agrupación que organiza los empresarios del sector? ¿Cuáles serían los pasos que ustedes consideran que son necesarios para que este país selle este problema de forma definitiva? Claro, nosotros no tenemos tiempo hablando de la sostenibilidad de las EDES. Es decir, las distribuidoras deben de ser sostenibles financieramente. ¿Qué quiere decir eso? Que no haya que darle subsidios y que no tenga una pérdida de los niveles tan grandes que tienen. Por ejemplo, en la República Dominicana existen lo que se llama sistemas aislados y uno de ellos es CPEM, Consorcio Punta Cana Macao en el este del país. CPEM tiene pérdidas de 5% o menos de 5% y estamos en la propia República Dominicana, es decir, no es otra República Dominicana en la cual ellos distribuyen y comercializan electricidad. ¿Cómo puede ser que CPEM tenga pérdidas de 5% o menos y que este que está colindante de ellos tiene pérdidas de 40%? Es decir, no es justificable para nada. Eso es lo primero. Lo segundo es mucho mejor planificación y es el problema que estamos viviendo hoy en día, es decir, en el mes de mayo. ¿Qué pasa? Que el sector eléctrico es sumamente regulado. Todos los parámetros son previamente anunciados y son monitoreados por las autoridades. Antes de septiembre del año anterior, cada compañía de distribución indica qué demanda proyectó para el año próximo, mes tras mes. Yo para tal mes proyecto tanto y así sucesivamente. Y en base a esa proyección de la demanda que hacen las distribuidoras, pues entonces se proyecta la generación que se necesita para abastecer la demanda. Claro, si tú vas a consumir 100 megavatios, tenemos que tener 100 megavatios de producción, de generación de electricidad. ¿Y qué pasa? Que esa proyección de la demanda no se hace adecuadamente. Entonces, en el caso, por ejemplo, salen una o dos plantas a base a mantenimiento programado, mantenimiento mayor, como se llama, que tiene que salir una vez al año toda la generadora, y la distribuidora de repente dice, ah, no, es que mi demanda es mayor de lo que yo proyecté. Y entonces, como mi demanda es mayor y tengo planta a base fuera, entonces no puedo satisfacer eso. Claro, pero una excusa, si se están basando en su propio error de mala proyección para crear distorsiones en el mercado. Y sin embargo, tú tienes generadoras como San Felipe y otras similares que ellos sacan siempre en un listado, que siempre tienen prehecho de que están fuera del sistema. ¿Qué pasa con San Felipe? San Felipe lo que pasa es que no le dan las condiciones para entrar en el mercado. Dígase, no le indican cuántas horas va a estar para ellos poder comprar combustible. Porque no estamos hablando con una plantica pequeña que tú le echas dos balones de gasolina. Estamos hablando que son inversiones millonarias para abastecer de combustible esa planta. Entonces, si tú no tienes condiciones para entrar, tú no puedes estar disponible para entrar al mercado. Básicamente estamos hablando de planificación. Yo quisiera hacer un cambio rápidamente, vamos a continuar para entender un poco, por ejemplo, la crisis actual, que parece que está sustentada precisamente en lo que usted está diciendo. Hacemos el cambio y regresamos de una vez.